Mientras los candidatos a la presidencia se reúnen con diversos sectores cafetaleros con el objetivo de generar compromisos para el desarrollo de este sector, el hongo del arroyo en el café trabaja a pasos más adelantados. El 45% del parque cafetalero ha sido afectado por este hongo, llegando al nivel más alto registrado en la última década. Está en la máxima etapa, eso es así, por eso decía que en el ciclo natural que tiene el hongo, hoy el promedio a nivel de las seis cordilleras es un 45%, en algunas 49%, en otras 30 y pico por ciento, pero en promedio 45%, que sí es el nivel más alto. El Consejo Salvadoreño del Café informó que la producción podría llegar a bajar hasta 500 mil quintales al año, cuando esta cifra se mantenía por encima del millón en daños anteriores. Nosotros continuamos este año con 7 millones de dólares apoyando la caficultura y se está por supuesto complementando acciones que se van a desarrollar este año, no solamente en el tema agronómico, como es la asistencia técnica, como es el combate a la arroya, como es el servicio de laboratorios de senta para estudios de suelo, para estudios de plagas y enfermedades. El Ministerio de Agricultura invirtió 7 millones de dólares en el estudio y el combate a la arroya. Uno de los esfuerzos que será implementado el próximo año es la ampliación del programa PATI para todas las familias en las zonas cafetaleras que han sido afectadas por la arroya. A través del FISDL, como es la ampliación del programa PATI a las zonas cafetaleras del país que han sido afectadas por la arroya y por supuesto la entrega de un bono para seguridad alimentaria para aquellas familias que han sufrido un impacto ya en su economía, producto del desempleo de lo que ha generado la arroya y la crisis que vive la caficultura. El Ministerio de Agricultura aseguró que seguirá realizando los esfuerzos en lo que queda de la gestión para abastecer de fungicidas y otros insumos a los cafetaleros. Informo para la Prensarafica.com, René Domínguez.